Y como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo a perderte, perderme después Quiero mirarte a los ojos, tenerte muy cerca, verte junto a mí Pensa que tal vez mañana pueda estar ya lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Y como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo a perderte, perderme después Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Es amor, es amor, es amor Muy buenas noches Villel de Mesa, muy buenas noches y espero que estén preparados para una noche de mucha fiesta y de mucha música Vamos a ir calentando a todos, poquito a poco y empezamos con una cumbia Cuando miro al cielo, brillan tus ojos como los dedos ojos tan puros como el agua claro y que manos latidas de mi pobre corazón Te va claro mi pensamiento, como paloma que cae el amor Amor que riega las ilusiones como ruido en el alma Ahora tres de la mañana, tibia cariño, rayo de sol Va saliendo la luna, reflejada en el mío Va saliendo la luna, reflejada en el mío Ay que buena fortuna, vas tenerte en el mío Ay que buena fortuna, vas tenerte en el mío Vámonos Es el perfume que me dan tus besos Y que fragancia que mi pecho a mi de Pasión que bruto como la boca funda Tu cuerpo que me da en el mundo, que solví de la Y que buena fortuna, vas tenerte en el mundo Y que buena fortuna, me da en el mundo Y que buena fortuna, me da en el mundo Amor que riega las ilusiones como ruido en el alma Ahora tres de la mañana, tibia cariño, rayo de sol Va saliendo la luna, reflejada en el río Va saliendo la luna, reflejada en el río Ay, qué buena fortuna, es tenerte como el río Ay, qué buena fortuna, es tenerte como el río ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video Y que buena fortuna estará en el río Y que buena fortuna estará en el río Y que buena fortuna estará en el río